Hoy van a cocinar con lo que hay debajo de esa caja. Si quieren ganar, tienen que usar esta oportunidad para hacer algo impresionante. A ver, Luis, ¿qué te imaginas que hay debajo de esa caja? ¿Un ave? ¿Desplumarla o...? ¿Desplumar un ave? Sí. Es una buena idea, ¿eh? Ay, Luis, bravo. No desideas tú. Carmen, tú ganaste la primera caja misteriosa. ¿Estás lista para esta? Claro que sí. Todos estamos ansiosos por saber qué hay debajo de la caja. Lo que van a encontrar debajo de esa caja es algo muy familiar. Van a destapar sus cajas en tres, dos... ¡Ahora! Me dio gusto que nos pusieran maíz. Y como va a ser un plato fuerte, solamente tortillas. Van a cocinar tacos. Los tacos fueron inventados para que los hombres que trabajaban largas jornadas en el campo pudieran llevar su comida en un gran itacate. Y ahora, bueno, se han vuelto una tradición y son un ícono de la comida mexicana. Es inevitable que un mexicano no se haga un taco un día. Que yo soy vegano, que yo no como cárnicos y cosas de tipo. Agarras tu taco y te haces tu taco de ensalada. Pero todos comemos tacos. Hoy, en todo el mundo, los tacos son probablemente el platillo mexicano más reconocido. El taco es mexicano. ¿Qué le vamos a hacer? Donde comas tacos es riquísimo. Tendrán 60 minutos para presentar tres tacos diferentes dignos de MasterChef. Pueden hacer el mejor relleno del mundo, pero si sus tortillas no están buenas, pues no funciona. Como es algo tan común, vamos a exigirles su mejor trabajo. Empiecen a usar las proteínas y los vegetales que hay ahí. Estoy harto de que siempre sirven lo mismo. Si esto fuera un restaurante, yo me hubiera alargado por aburrido y por mediocre. Cualquier sonso puede ser un taco. Pero ustedes están compitiendo para ser el primer MasterChef de México. Como es MasterChef México, todos los que estamos participando estamos como totalmente aferrados a hacer cosas mexicanas. No, no, no. Me checaron, me preguntaron si quería continuar. Claro que quería continuar y yo dije, pues sabes qué, dame una pastilla o algo. Porque mi tiempo sigue corriendo, o sea, no quiero perder el tiempo que me estás checando el pie. Aguántame tantito, ahorita regreso. Todo listo ahí, ¿sale? Y seguí, me fui a mi puesto junto con mis cosas. Es un rato, no te puedes rendir. No me duele el pie, me duele MasterChef. Los 60 minutos empiezan en 3, 2, ahora. Esas cosas que muchas veces no te das cuenta cuando estás completo. Y hasta que realmente te pasa algo así, valoras lo que tienes. ¡Gracias! 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 Cocineros, llevan 15 minutos cocinando. Les quedan 20 minutos para terminar sus tacos. Patita Chueca, ¿cómo estás? Sufriendo. No animo, ahí vas. Serena, va a salir. Además, acuérdate que aquí no pierde nadie. Pero yo quiero ganar. Aquí en la cocina siempre es así. Nos cortamos, nos quemamos y nos torcemos. Y nos caemos y nos paramos y seguimos cocinando y sacamos la chamba. Así que hay que cocinar bajo cualquier condiciones y circunstancias. Soy Serena. Yo siempre he buscado por mí misma, siempre sobresalir, sobresalir. No puede ser que por esto me esté haciendo para atrás. A ver, rápido, ¿qué vas a hacer? Cangrejo en achiote. El pulpo está en una salsa con cerveza y chile sanadobo. Nada más para las brasas. Y un taco de jamaica con frutos secos, uvas y queso de cabra. De acuerdo. ¿Tu masa para la tortilla? No la has hecho. Aguas con eso, porque eso es la parte fundamental de este reto. ¡Cinco minutos! ¡Muevan las manos, por favor! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Manos arriba! ¡Ahora los jurados van a decidir cuáles han sido los seis platillos más interesantes para que pasen al frente y los puedan degustar. Yo necesito estar ahí adelante. Yo quiero estar ahí adelante. Gonzalo, por favor. ¿Y cómo llamarías a esta trilogía? Carnitas exóticas. Ese cilindro es maravilloso. Esto está rico. La salsa es espectacular. Felicidades. Tienes un gran plato. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Para ese puesto de tacos, ya oficialmente. A ver. Eso es hidratado. Yo fui taquero. ¿Ah, sí? Sí, señor. Sí, empecé. Y... Esto es lo divertido de cocinar y de comer. Exacto. Sí, debe de ser. Hermana Flor, por favor. ¿Cómo se llamaría el plato? Tacos a la... Centro México. ¿O tacos de la hermana Flor? Tacos de la hermana Flor, sí. Sí, muerta. Sí, muerta. Eso, sí. A ella no le dan a probar. No, ella no come. Por eso está flaquita. ¿Será por eso? Hermana, yo creo que usted le está errando a la profesión. Que Dios me perdone por decir esto. No, porque eso es lo que hago allá en la casa. No, pero usted ya debería de ser una empresaria con 20 franquicias. Mira nada más cómo me dejaron el plato todo mordisqueado. La monja favorita de México. Bueno, primero, Sor Juana. Exacto. Trozador, te has despedido. Me te doy por la boca. No es cierto, eres el primero. Espero ganar la caja misteriosa, sí, espero. Carmen Miranda. Ah, ¿neta? Sí, ¿neta? Está muy mona la presentación, ahora sí que lo estamos desmerando bastante. ¿Qué bueno está eso? ¿De qué dijiste que era? De chile relleno. Te atreviste, te arriesgaste y además terminaste, porque hubo gente que no acabó. ¿Verdad? Sí. Están despedidos ustedes dos. Estoy muy orgullosa de mí misma. Ya me bajaste. Ya me bajaste. La persona que vamos a llamar tenía un delantal negro. Es Marlene. Son tacos gourmet. El verde es de espinacas con carne de cangrejo, tiene piña. El de medio es de betabel con codorniz. Tiene fresa, tiene morazul y el último es normal, que es de puerco. De entrada son hermosos. Que te hayas atrevido a combinar tres colores en tus tortillas. Eso dice que hay mucha imaginación, pero bueno, vamos probando, ¿no? Interesante relleno dulce, pero que le sale el cangrejo maravillosamente bien. Gracias. Muy bien. Un poquito de acidez lo hubiera hecho fantástico. La quinta persona que vamos a convocar hoy hizo un plato muy interesante. Alejandra. Vamos. Vamos. A ver, ¿qué hay? Un magretepato. Este hice unas carnitas. Y este es la carne de cangrejo. Una salsa con chile ancho, chile guajillo. Le puse huitlacoche, ajo, cebolla. Creo que quedó muy rico. Huitlacoche y cangrejo. O sea, te va ganando. Ok. Perdón, pero están despedidos. Cuatro. Tienes una sonrisa que los ojitos te brillan. Qué buen manejo de huitlacoche. Tienes una sonrisa así. Felicidades, Ale. Eso estamos esperando de ustedes. La última persona que vamos a llamar. Por un momento, digo, no pienso en mi pie. Me duele. Pero no pienses en eso que yo quiero. Yo quiero que me llamen. Yo quiero que me llamen. Alan. Este es un hundo de costilla con puré de frijol. Estas son carnes frías, albino tinto, chelo, mar y tierra, albino blanco con piñones. ¿Cómo se llamaría el plato? Viva México. Viva México. Bravo. Felicidades. Tu salsa simple, básica, muy bien hecha. A mí me emociona, Alan, ver cómo llegas y vas así. Te hemos visto desde arriba observar, observar, observar. Y tú has crecido gracias a esa observación. Sí. Felicidades. Felicidades a los seis. En mi nunca humilde opinión, ustedes seis no solamente son dignos de Masterchef, sino son dignos también de representar a nuestra cocina en cualquier parte. Muchas gracias. Felicidades. El dolor, el dolor, el dolor iba aumentando cada vez más. Me sigue ardiendo, me sigue quemando, me duele mucho. Era insoportable. Ya, marquen a una ambulancia que me siento muy mal. Cuando me estaban poniendo el aparato, sufrí porque no se me lo movieron y me dolía mucho. Yo ya no podía apoyar el pie. No quería que ni siquiera nada se acercara a mi pie porque sentía que me lo íbamos a lastimar mucho más. Y ya me suena la ambulancia. En ese momento empiezo a pensar todo lo que va detrás. O sea, ¿cómo puede ser que me esté sucediendo esto estando en Masterchef? Que es para mí mi sueño. Espero que no sea nada complicado. Señores del jurado, ¿pudieron tomar una decisión? Fue difícil. Muy difícil. Me imagino. Pues adelante. Hoy vimos a un grupo crecido. No solamente los seis que están al frente, sino también a la parte de atrás. No calcularon los de atrás algunos el tiempo y cómo iban trabajando y se me atoraron con algo importante, qué era la tortilla. Pero vimos buenas salsas, vimos buenas proteínas. Fue realmente un ejemplo de que cuando hay talento nos sorprenden a todos. Hoy lo lograron. Ustedes seis hoy lo lograron. La persona que ganó la caja misteriosa en el reto del taco hizo un trabajo fenomenal. Y pues bueno, hay un taco de Huitlacoche que espero a usted un día en Manzanilla. Ale, felicidades. Gracias. ¡Ale! 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 ¡Ale!